Tú eres la honra de nuestro pueblo Tú eres la honra de nuestro pueblo Que el Altísimo te bendiga Más que a todas las mujeres de la tierra Bendito sea el Señor Creador de cielo y la tierra Tú eres la honra de nuestro pueblo Tú eres la honra de nuestro pueblo Hoy el Señor te ha engrandecido tanto Que no dejarán de alabarte aquellos Hombres que se acuerden en la tierra Tú eres la honra de nuestro pueblo 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 Tú eres la honra de nuestro pueblo